Muy bien, el siguiente de esta lista es... Boomer K. Wanger y uno de los mejores temas del juego Y de hecho, ahora que lo pienso... ¿No les recuerda hacer este tipo de serie Dragon Ball Z? Aunque sí se les parecerá muchísimo ¡Temazo, por Dios! ¡Temazo! Este tema, por cierto, es uno de los mejores del juego Muerte, estúpido Joe, no fastidies ¡No cagues el tema, por favor, Joe! ¡Ah, pero con el amor de Cristo! ¡Muere! Muy grosso A ver, no fastidies, no me fastidies, gracias ¡Hola, madre! Gracias ¡Permiso! ¡Wii! ¡Sazam! ¡No acelera, Mega Maniquis! ¡Acelera! ¡Acelera, X! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera! ¡Acelera, mierda! ¡Acelera el chofer! Muere, muere, muere A que no fastines, pinche tortuga Estúpido A ver, déjame en paz, pinche tortuga Mal hecho robótico Eso mismo, tío, parece Ok Ya están, miembros y cosas Aparte de las Aparte del ascensor Espero que no me pase algo tan cómico Como siempre me llega a ocurrir Que es matarme Es lo más cómico que me puede llegar a pasar Siempre Creo que es el gusto de ustedes O sea, es como su placer Verme sufrir y matarme Así a propósito Es lo que más les gusta a ustedes Y yo creo que Estaré más que de acuerdo Que les guste que me mate todo el tiempo Ya que para algo estoy aquí Aunque de hecho no me quiero matar mucho Porque ya tengo pocas vidas Tengo dos vidas, ¿verdad? A ver, muere ¿Y dónde está el corazón de esta parte? Aquí hay un corazón Por cierto, que es el último Creo No, el último está en el de Steam Camilo Un pendejo ¿Qué estoy pensando? Ay, por favor A ver No, mierda A ver Permiso Eso Gracias Ok, a ver Muere, muere, muere Muere, mugroso Dije que te mueras Gracias Ahí está Oh, como me encanta este puto tema Serás impecables Es que es Lindísimo Para que estamos en el de Steam Camilo Pero puedes morir, carajo No, no, no No me vayas No te lo vayas Gracias Oh, pero que la cresta ¿Sabes qué? Me cansé Storm Tornado Hacer la labor Mierda A ver A ver, decía Storm Tornado Ser de la labor Oh, ¿es en serio, culiados? Ok, ya se está pasando de la raya Mueran todos, desgraciados Oh, ¿es en serio? ¿Qué es esto? Me fastidio es muy grosso Gracias Vámonos En serio ¿Qué es esto, por favor? Estoy recibiendo más daño de lo habitual A ver, permiso Y es aquí Creo No Aún no es Es aquí Perfecto Voy a utilizar La mejora Que es el Aquí el shotgun ha descargado Y está Perfecto Corazón conseguido el penúltimo del juego Ya nos queda uno Ya nos queda uno Y voy a matarme en cualquier momento Así que Prefiero Matarme en frente al jefe Que es lo Lo más óptimo, yo diría Ok Voy a hacer un poco de grinding En el escenario de Armor Armadillo Para conseguir HP Y todo eso Porque no quiero perder En el Steam Camino Y en ese Steam Camino No es tan No es nada fácil Que se diga Y encima Ay, madre ¿En serio te tenías que Ah, qué perro eres? Ay, a ver A ver Voy a pensar un minuto Mi estrategia Ahí está Desaparece No, men Maldita sea ¿Es en serio? Au Es en serio que me tuve que caer Justo en la parte más Estúpida de mi nivel Ok Ok Voy a morir Que es lo peor Muere, muere, muere Si se ve esta cosa Voy a volver a poner Sin mi camino A ver, ok A ver Muere A ver, ok Desaparece A ver Voy a poner ¿Sabes qué? Voy a usar el Storm Tornado Que es mi mejor arma Para esta parte Ah Es claro Es por eso Uy, casi Perfecto No, maldita sea No te puedo creer Puta madre Ok Lo bueno es que me regresaron hasta aquí Así que no hay problema Unos momentos después Después de una nota larga subida Aquí estoy de regreso A ver Voy a reclamar venganza en este instante Con el Storm Tornado a máximo poder Así que Olvídense del señor Amable Ah, fuck No tenía que hacer eso, mierda Ok Error Error número 20 Ay, Dios mío ¿Cómo estoy jugando tan mal Mega Man X, carajo? A ver, ok Desaparece No molestes vos A ver, ok Ahora es así Casi me caigo A ver, ja Permiso Bien ¿Estás en serio Que te traspasó el tiro? Traspasó de plataforma El tiro ese ¿Qué? ¿Qué chistosos son ustedes? A veces Bien, ahora vamos a tratar este infeliz Que no me moleste Ok, voy a ir a grandear Ahora mismo en el escenario El arma armadil Al terminar esta madre Porque no voy a soportar Perder otra vez Ah, no me quedan dos vidas Fantástico Pero Boomer Kugwager No es No es de gran cosa igual Así que Vamos a ver si no me mato En este momento Ay, este let's play Está quedando muy feil Pero igual Ya era necesario Como que mostrar Que soy malo jugando Mega Man X Ay, cabrón Muérate A ver Se parece puto A ver puto No puto No, ok Tírale el homing ¿Cómo se llama este? Boomer Eh No, ok Casi la cagué Casi me cago Ya está Vencido Como dije Boomer Kugwager Ni es difícil Y tengo que regresarme A los escenarios Tengo que regresarme A los Spockman Así que Oh boy Esto va a ser una linda Dicea Bueno, igual Fue como que Ay, que me ponen nervioso A los jefes a veces Pero Es chistoso porque No son la gran cosa igual Ok Y el siguiente arma es Conseguiste El Ah, Boomer Encoder Gracias Eso quería saber era Y esta arma De hecho Puede ser un buen lock Al maldito de Stink Chameleon Pero vamos a ver si me sale Que estoy malísimo Ejecutándolo Muy bien Spockman Girl Es hora de regresarnos Para nuestro último E-Tank Bueno Sub-Tank Perdón Muy bien Vamos a buscar rápido eso Y voy a agarrarme ya El El Boomer Card Para que A ver ¿Sabes qué? No voy a perder mi tiempo Con ustedes, eh Ustedes por mí Pueden irse A matar A sus primas Largo A ver A ver Pero es para A ver X A ver Tíralo para acá Gracias Perfecto Último E-Tank del juego Y desaparece, mugre Ok, ya está Con eso tenemos Los cuatro Sub-Tanks Nos falta el arma De este güey Nos falta la última mejora Y ya estamos completos Lo cual no significa Que ya estamos Casi, casi, casi Completos, chicos La última mejora El último corazón Y listos Oh, Dios mío Amo Este tema también Es muy bueno Como digo Todos temas son excelentes Ese Ese Métul Es un Es un camper Ese Métul O por Ese era un Métul Oh, qué tierno Métul Métul camuflado Eso es lo más lindo Que acabo de ver En mi vida Luego de yo mismo Claro, pero La madre ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuánto sea más feo Que pegar a la madre Con Con la chancla Ok, tenemos aquí Dos rutas Y la ruta Comunicatoria Para conseguir el 100% Es acá arriba Deseenme suerte Porque este puto No va a darme Ni siquiera un respiro Y encima Lo peor es que no tengo E-Tanks Así que Estoy en problemas Este puto Es un mini jefe Que va a tomarme Una eternidad Au Me va a tomar Una buena cantidad De tiempo Así que Pues Vamos a acelerar Esta madre Y ya está De tu 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 Ay Cabrón En serio Este jefe Me estuvo teniendo Ahí Entre las cuerdas Por un rato Ya, con eso chicos conseguimos la mejora de la armadura Me duelen los dedos Esta cápsula contiene un nuevo tipo de armadura corporal Ay, Dios mío, reducirá el daño a tus sistemas por un 50% Ay, cabrón ¿No tienes algo para mejorar mis dedos, mierda? Eso estuvo horrible Tuve que estar dándome el santo porrazo del siglo Por este puto robot de mierda En serio, ese puto robot de mierda Me hizo pasar lo peor de mi vida Oye, juego, gracias Decía ya, gracias, juego ¿Qué por acá? Abajo, acá abajo Ay, mamá Sí, de hecho aquí tenemos que ir con mucho cuidado Porque aquí está el corazón que me falta Así que vamos a intentar conseguirlo Así que voy a romper todo esto Porque voy a matarme al final, así que No, espera No, no llegué Fuck Maldición, no llegué Yeah, lo logré Fantástico Último corazón del juego, chicos Y casi me suicido No, espera, cabrón ¿Cuántas semanas? Ok, no importa Fantástico Algunos centímetros más tarde Ok, chicos Estamos de regreso Ahora sí Espero que esta vez Si funcione todo bien Ok, la vez pasada Ok, como ustedes vieron Saqué un game over Así que pues para que carajos Me esfuercen volver Au Eso Ok, se está cayendo un universo entero Y eso ya es peligroso De por sí Así que ya Au Pájaros carpinteros Ah, ya Ah, en serio Qué bueno Ya tenemos todo, chicos Falta nomás esta última mierda Y estamos dentro Vamos, mira Nice Lo que me faltaba Pero porque me tuve que suicidar No conseguí Qué chistoso, eh Ahora sí muy chistoso Meca Hola, Meca Eh, vengan aquí, perros Au Quien quiere una probadita de mi Meca, perros, eh ¿Quieres tú? Pues perro, toma Toma, mal infeliz Toma A ver, tú no fastidies Meca es mucho mejor que tuyo Así que largo Pues este Uh, fuerte A ver, quiero esto Ay, no O tú me vayas a morir Gracias O me vayas a hundirte Gracias Ok Este Meca va a morir Así que Ya, ya va a morir Así que no hay problema De hecho Esperen Voy a terminar Matando a esos imbéciles Nah Ok, sí, gracias Au Oye, estúpido ¿Qué te pasa? Desgraciado, a ver Y Meca es mucho mejor Te lo repito, infeliz A ver Te lo digo con palabras O te lo digo con puñetas, perro A ver Carajo Nadie supera al Meca de Mega Man X ¿Qué les pasa, eh, perros? No Mi Meca ¿Verdad? Mi Meca Ah, mi Meca No, mi Meca Mierda RIP Meca 2018 2018 Bueno, 1993 2018 Mi Meca, weón Mi Meca La puta madre No, yo quería ser Meca Como Mi Pepe Mira que ahí está Sting Cambia, weón ¡Hala, perro! ¿Cómo estás, perro? A ver, tómala, pues, perro A ver Muy bien, este weón Lo puedo hacer en un lock Así que Tomala, perro Toma Toma, perro Toma, perro Ja, ese es el lock que me decían muchos ¡Woop! ¡Al fin me salió bien! Ahora soy feliz ¡Ja, ja, ja, perro! ¡En tu fucking cara, puto! ¡Yes! Ok, ahora lo que vamos a hacer, chicos Es que ya tenemos las ocho armas Tenemos Todo listo, chicos Por lo cual significa Que vamos a ir al premio especial Por todo ¡Yes! ¡Mierda, yes! ¡Fuck you, juego! Conseguimos el Camilo en Sting Fantástico Y con eso tenemos ya la oportunidad De disparar bastantes Mierdas No sé qué demonios sea eso Así que eso Vamos ¿What? ¡Zero! Finalmente Hemos encontrado Los portales de Sigma Vamos adentro Y pongamos un final De su guerra contra los humanos ¡Vamos, perro! ¿Qué te parece? ¡Ahí voy, perra! No me gusta mucho El tema de Sigma Ya se los advierto No sé por qué Pero bueno Es lindo igual Eso sí, pero bueno Comencemos pues Con lo último Que es ir a por arma armadillo Conseguir lo especial Hay solo tres requerimientos Tener Armas, mejoras Todo listo Todos los T-Tanks Y morir De dos a cinco veces Así que Esa es básicamente la idea Así que Los voy a ver Cuando haya terminado De grindar Mis tanques de energía Que me voy a faltar bastante Así que Voy a verlos Cuando termine con esta madre Así que Nos vemos en un momento Porque después Lo que tengo que hacer Es suicidarme Ya van a ver por qué Así que Esto no tuvo sentido ¡Qué verga, esos burciélagos, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!